Este mob hace el juego más terrorífico, pero no lo suficiente, por lo que añadí todos estos mobs al juego en un solo mundo e intenté sobrevivir, será bastante difícil, pues vamos a verlo. Vale chicos, tengo instalado todos los mods de terror del juego, están instalados, así que no sé qué va a pasar, cuando se haga de noche creo que será completamente imposible sobrevivir. Así que vamos a recoger un poco de madera, también tengo instalado este como siempre, el de las físicas, de los bloques, que me servirá para... Madre mía chicos, ya empezamos, tío, ¿qué es esto? Fatiga, debilidad, vale, me acabo de asustar muchísimo. Tío, ¿qué ha sido eso? Tengo los pelos de punta ya. Tío, voy a terminar de recoger la madera, madre mía compañero. ¿Por qué está tan duro este bloque? Chicos, ah, tengo debilidad, cierto. Vamos a ir a la aldea, ya que la tenemos aquí. Este lugar es increíble, hemos aparecido en un sitio impresionante. Y bueno, voy a seguir comentando. Tengo instalado este mod que me va a servir para lanzar una antorcha en una cueva. Con el Optifine activamos esto, la luz dinámica, y me sirve para iluminar la cueva. Sin tener que meterme. Algunos caballos, tengo un poco bajada la resolución, pero es que creo que así es más inmersivo. También he puesto la niebla, que siempre la suelo quitar, para grabar vídeos y eso. ¿Ya se me ha quitado esto? Vale, perfecto. Vamos a recoger esto. Bueno, vamos a hacer rápidamente, ya que estamos mejor, con una azada y también me voy a hacer un pico. Esto de aquí, con una azada, ¿no? Más rápido, sí, perfecto. Ahí está, un poco más rápido. Y aquí ya tenemos comida instantánea. ¿Qué tal, aldeanos? ¿Estás bien? Vale. ¡Uh, qué bueno, qué bueno! Perfecto. Tenemos también una silla. Vale, vale, perfecto. A ver si cogemos una manzana. Y me puedo montar en un caballo, así rápidamente. A ver. Ah, pero voy a necesitar muchas, ¿eh? A ver, primero voy a recoger esta piedra de aquí, ¿sabes? Como el que no quiere... También tenemos ya cama. ¡Buah, esto está perfecto! Pues es que si no... Es que... Es que el problema, chicos, hay demasiados mods instalados. Bueno, mods. Son mops. De terror. Entonces, si no tengo una cama... Aunque voy a estar pasando la noche a ver qué sucede. ¿Qué me voy a hacer? No puedo. A ver, recoger un bloque de aquí, ¿vale? Aldeano. Ahí, no puedo. A ver. Ahí está. A ver. Vale. Vamos a haceros una hacha. Y ahí está. Vale, pues este lugar es increíble. Vamos a recoger esta madera. A ver si suelta alguna manzana. Así rápidamente. De estas que nos gustan a nosotros. Vamos a recoger también este. Y ahora volvemos. A ver si ha soltado alguna manzana. Vamos a dejarlo aquí. Este también, ya que estamos... Así ya también recogemos madera de paso. Y esperamos a ver si cae alguna manzanita. Es que no va a caer. No va a caer. Vamos a dejar que caiga así lentamente. Vamos a hacer ya que estamos el super pan. A ver, cuidado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. Tenemos 42 panes. Yo creo que ya estamos bastante bien. No voy a recoger la caña de azúcar. Voy a ir a una cueva. Directamente. Directamente vamos a ir a una cueva. No voy a matar a este golem. Porque el hierro lo vamos a conseguir ahora. Están cayendo brotes. Pero no veo ninguna manzana. Bueno, vamos a recoger también este trigo. Así ya no nos quedamos sin comida nunca. La dificultad. Por si acaso, chicos. Hay algunos mobs. Que son más fuertes. Y aparecen solo en difícil. Así que lo voy a dejar así. Los mobs que están instalados. Realmente. Son todos los de... Los habitantes de las cuevas. Sobre todo. Hay 6 habitantes de las cuevas. El que ha aparecido ahí. El mod se llama el que te observa. A ver si lo observo yo. Y también tengo instalado el mod de Herobrine. El de... Sí, el mod de Herobrine. No es un habitante de las cuevas. Pero... Pero pues también lo he instalado. Me gustaría coger un caballo, chicos. La verdad es que sí. Así rápidamente estaría bastante, bastante bien. Vale, pues vamos a buscar una cueva. Así como el que no quiere... Como el que no quiere la cosa. Vamos a buscarla tranquilamente. Hay bastantes ovejas, pero... Tenemos ya una cama. Tenemos también comida. Así que esta vez vamos a dejar a los animales... A los animales tranquilos. Sin problema. Vale, quería que esto era una cueva, pero no. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, estoy cagado. Me he cagado, me he cagado, me he cagado. Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado. Hostia, chicos. No sabía que esto aparecía. No sabía que cambiaba... Ahí hay una antorcha de redstone. Ese es el bioma de Herobrine, chavales. Buah, me acaba de dar unos escalofríos. Vamos a ir para allá. Al final me monto en un cerdo, eh. También te lo digo. Con esto. Al final me monto... Vale, vamos a ir para allá, pero es que... No sé si va a aparecer Herobrine. Herobrine creo que no te ataca. No te ataca, pero... Te mete unos sustos. Suele aparecer... Más adelante. Sobre el día... El día 2 o así. Y aquí hay una cueva. ¿Pero esto qué es? Ah, es una cueva de... Esto me lo voy a llevar. No sé si se va a enfadar Herobrine, pero me lo llevo, eh, compañero. Me lo llevo. Me lo voy a dejar por aquí. Aquí tenemos una antorcha. Vale. Estoy yo bastante tranquilo aquí, pero... ¿Qué es esto, chicos? ¿Y cuál es el lore de esto? El lore se supone... El lore de este bioma. Voy a recoger este árbol, que es el normal. No voy a destruir nada de madera. De esos árboles. Porque no quiero enfadar a Herobrine. El lore de todo esto... No sé cuál es. Es alguien que lo encontró. Que encontró un bioma así... Pero ¿por qué no tiene hojas los árboles? Eso es lo que no entiendo de... Del lore. Pero está bastante bien, eh. Ya digo, no voy a destruir madera. Bueno, podría destruir, pero tengo suficiente. Tengo aquí suficiente madera. Bueno, bueno. Vamos a destruir este, venga. A ver si se enfada. Venga, Herobrine. Mira, te estoy rompiendo todo el bioma. Mira, ahí te lo rompo. Mira cómo te lo rompo. Te voy a dejar este así. Ahí está, ahí está también. Este bloque ni lo voy a coger, la verdad. Así te dejo el bioma. ¿Vale, Herobrine? Ahí me voy. Y ya nos veremos. Esto es una cueva de agua. Pues es que... Voy a saltar, pero... Bueno, pues es que no se ve nada, chicos. Si me pongo esto aquí... Mira, esto es lo que decía de la antorcha. Si la tiro... Vamos a ver un poco. Bueno, aquí en el agua... Me voy a ahogar también. Pero no lo puedo coger debajo del agua. Lo que sí voy a recoger es la antorcha. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Vale, pues aquí no hay cueva. Vámonos de aquí. No voy a dormir. Ok. De momento no. Quiero ver... A ver si aparece... Algún mob. ¿Qué es esto, tío? Aquí hay carbón. Vamos a recoger un poquito. Poner la antorcha aquí. Para que veáis bien. Hay uno solo. Ah, pues está bien, ¿no? Muy bien. Vamos a llevar las antorchas. Ya aquí... En la mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios, qué susto, tío. Es un caballo. Pero me está mirando fijamente, ¿eh? Madre mía. Creía que era un mob. O sea... Un monstruo. Vale, este lugar... Dios, es que esto da miedo, ¿eh? Esto lo vemos por la noche. Menos mal que lo he visto de día. Lo veo por la noche y grito. Y grito, ¿eh? Me asusto. Me gustaría... Empezar a coger hierro. Ah, ok. Ok, amigo. No, no, no. Mira, mira, mira. Crack, crack. Yo me voy, ¿vale? Yo me voy. Compañero, me voy, me voy. Yo me voy, ¿ok? Vale, me voy a ir. No sé... Este es uno de ellos. Es que me voy a girar y va a aparecer otro, chaval. Madre mía, compa. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy. Me voy. Chicos, está ahí. Ha desaparecido. Va a aparecer detrás mía. Me estoy cagando. Me voy. Voy a ir para allá. Vale, voy a subir, chicos. Un poco, un poquito... Está ahí, chicos. Está ahí, tío. ¿Quién es ese? ¡Dios! ¿Qué es eso? Parece una planta. Parece una planta. ¿Qué es eso, chavales? Vámonos, vámonos, tío. Vámonos, vámonos. Vámonos. Que este viene, ¿eh? Que este anda. Ostras, mejor dormir, creo yo, ¿eh? Mejor dormimos, ¿eh, chavales? Qué susto. Me ha dado la araña, ¿eh? Qué susto. Cuidado con los creepers aquí. 200. Vamos a ir al portal ese. Perfecto. A ver si aquí hay un poquito de hierro. O un poquito de fuego. Algo que me sirva aquí para... Para dar por saco manzana, bueno. Está bien la manzana. Está bien. Me voy a llevar estos. Siempre me gusta llevarme estos porque... Hace daño. Ok, bro. Ok. Ok, ok, ok. Ya, tranquilo. ¿Por qué aparecen todos? Voy a dormir, ¿eh, chicos? Ah, ok. Está invisible. No lo veo. Está ahí, ¿vale? Lo estoy viendo. Tío, necesito hierro. Necesito hierro. Me voy a hacer un barco. Es que como le dé la espalda a chavar, me va a reventar el culo. La verdad. No viene, ¿no? Viene la araña. ¡Uy, qué bonito! Es muy pequeño. Bueno, aquí el arco. Aquí el arquero completamente. Es que está en difícil, chicos. Entonces, aparecen mobs. ¡Ostras, qué susto, tío! Me ha aparecido. Me ha aparecido ver al creeper. Tío, necesito una mesa de crafteo ya. Hay muchos mobs en difícil, chicos. Hay muchos mobs. Me quiero hacer un barco. ¡Ostras, chaval! Tengo debilidad ahora, tío. Me voy. ¿Por qué tengo un pedernal? Ah, vale. Creía que era... Vale, vale, vale. Creía que era del carbón. Tenemos el barco que nos va a servir para... Para ir avanzando por el agua. Pero no sé yo... Aquí hay otra cueva. Pero ¿por qué todas las cuevas son... Son acuáticas, chicos? Vamos a ir por aquí un poco. Así al menos... No vemos a ningún mob de estos. Que me va a reventar, chaval. Me gustaría ir a la aldea. Vamos a ir yendo como... Como para allá de nuevo. Aquí hay algo. Vamos a bajar. Me voy a llevar esto. El barco es muy útil, chicos. El barco sirve para... Para todo. Para moverse. Moverse. Pero ¿y esta qué clase? Madre mía, tío. Es que está detrás, tío. ¡Míralo! Y es que no se mueve, eh. Ese mob se llama el que te observa. Que ya hice un vídeo también de él. Y es que se queda observando. Pero cuando menos te lo esperas... Aparece al lado tuya. Entonces, por eso estoy huyendo. Vale, lo que vamos a hacer... Que he estado yo un poquito... Un poquito noob. Vamos a lutear... Vamos a lutear las casas. Aquí hay manzana, tío. Es que mira. Claro, tío. Hay manzanas en estas casas. Y no me había percatado yo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vale. Ha desaparecido. Ha desaparecido y se ha convertido en humo. A ver. Con el golem me siento muy, muy protegido, eh. Vamos a ver si... No voy a tener suerte, pero... Ah, pero le puedo dar la manzana de oro al caballo, ¿no? Que es instantáneo, creo. Es instantáneo. Se la voy a dar, eh. Creo que le voy a dar la manzana de oro a un caballo. Mira, lo que... Lo primero que voy a hacer es dormir. Ya hemos aguantado un poco la noche. Voy a dormir aquí donde no haya mobs. Ahí, rápidamente. Ya hemos aguantado un poco la noche. Porque es que me van a reventar, chicos. Vamos a ver la cama. Sí, me la llevo. A ver si encontramos un caballo ahora, ¿sabes? Mira, hay caballitos. Vale, vamos a co... Ah, aquí hay una cuba. Pero esa acuática... No, es perfecta. Ahí hay un mo... ¡Ah! Vale. Dios, he saltado... He saltado a la cueva directamente. Maldito zombie. Diminuto. Que me ha asustado muchísimo, tío. Me ha asustado mucho. Ha muerto aquí. Ha caído y ha muerto. Venga, lo que se merece. Lo que se merece. Ahora vamos a hacer la de la antorcha. Ahí está. Ok. A ver si la podemos tirar más lejos. Es que me voy a caer, ¿vale? Muy bien. Bueno, voy a coger el caballo después. Porque aquí no me puedo meter con el caballo. Es que hay muchos mobs aquí, chicos. Voy a bajar lentamente. Voy a bajar por aquí a lo noob. Ahí está. Cuidado. Y a ver si... Vale, voy a saltar. Es que está el esqueleto ahí, tío. Lo que más me da miedo de todo... De todo este juego son los esqueletos, ¿vale? Míralo, tío. Ya empieza, ya empieza. Vamos a ver por aquí, rápidamente. Me va a tirar, pero bueno. Ahí hay hierro, perfecto. No veo más hierro por ahí. No hay más. Joder, chicos. ¿Qué está pasando? Fuera. Hierro. Vamos a matar al esqueleto. Voy a ver si lo mata el creeper. No, es que me va a matar. Me va a matar. Y el creeper lo voy a dejar ahí tranquilo. Que está todo bugueado. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a recoger dos de hierro solo, tío. Tranquilos que el creeper está ahí bugueado. Y por aquí no hay nada más, ¿verdad? A lo mejor me sigue ahora. Aquí no hay nada más, chicos. Vale, vamos a ver. Aquí parece que sigue. Cuidado. ¡Dios! La cueva gigante. Chaval, madre mía. Voy a tirar una antorcha. Ahí vemos un poquito. Y si bajo aquí, pero muero instantáneo, ¿no? Voy a recoger este carbón. Y aquí hay más, creo, ¿no? Aquí hay más. Vamos a recogerlo. Vamos a hacer rápidamente las antorchudas. Vamos a bajar. ¡No! La manzana esta no, tío. Me la voy a guardar. Que se la quiero dar al caballo. Esta también. Y la carga ígnea. Esta. Vale, muy bien. Voy a bajar ahí directamente. Que están arriba. Vale. Casi me mato. Perfecto. Un zombie pequeño. Ya está. Fuera. Me va a matar. Me va a matar, chicos. Ok, tío. Ok. Yo... Pues nada, tío. O sea... Está bien, ¿no? Ya... Ya... Ok, tío. Vale, estamos aquí de nuevo. Voy a bajar. Espero no haber perdido mis cosas, chicos. El zombie pequeño ha muerto, ¿verdad? Vale, están todas mis cosas aquí. Vale, perfecto. Es que... Creo que lo voy a bajar... De difícil a normal. Porque es que aparecen muchos mobs, eh, chicos. Creo que lo voy a bajar. Creo que lo tendría que bajar. Vamos a... Guau, aquí está perfecto. Es que me va a venir un creeper o algo, chicos. Ya no... Y ahora no tengo... El hacha creo que se la ha comido el creeper, literalmente. Hemos cogido ya suficiente hierro. Así que vamos a hacer rápidamente un horno. Y vamos a poner... Vale, no tengo madera. Voy a meter esto. Vale, madera sí tengo. Lo que no tengo es carbón. Y esta armadura, tío. Me voy a hacer un escudo. Ya voy a esperar aquí a hacerme el escudo. Tengo la manzana también, perfecto. Esto lo voy a tirar. Esto también lo voy a tirar. Esto fuera. Vamos a ver el escudito. Son dos, creo, ¿no? De verdad es que nunca me acuerdo. Es uno. Madre mía. Vale, perfecto. Ahora ya me lo dejo por aquí. Vamos a hacer dos, 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 dos. ¿Me hago una espada o un hacha? Me hago una espada, mejor. Ahí está. Y vamos a esperar que saca esto. Ya tenemos para... Para los pantalones. Y ahí hay... Es que hay demasiados esqueletos, tío. Y hay un zombi pequeño ahí, tío. Ah, no, es un zombi grande. Vale, ya viene. Eh... Tres. Uno más y me hago... Eh... Las botas al menos. Ya tengo botas. Me debería de hacer... Me voy a hacer la pechera. Mejor. Madre mía. ¿Qué es esto, tío? ¿Una fiesta o qué? ¿No me han invitado a mí o qué? He escuchado algo. ¿Qué es eso? Hostia, qué miedo. Qué miedo, tío, eso. Hostias, qué miedo. Ese es el... Ese es el... El hombre del saco. Literalmente, chicos. Es el hombre del saco. Me voy a hacer una mesa aquí porque no quiero que me... Que me ocupe tanto espacio. El pan este. El trigo. Lo dejo por aquí. ¿Y esto? Ah, eso es un mojón. Me voy a llevar la mesa. Voy a abrir. No sé si la habéis escuchado, chicos. Pero el son... Madre mía, me he cagado, eh. Creo que está aquí abajo, eh. Estoy yendo así con bloques. Creo que está abajo, chicos. Me voy a cagar, me voy a cagar. Está ahí abajo, chaval. Me da igual. Me da igual. Buah, casi me caigo. Está ahí abajo. Míralo, míralo, míralo. Antorcha. Pero quién es este, chicos, que me va a reventar entero. Vale, me la juego. Voy para allá directamente. ¿Me la juego? Está viniendo, es que está viniendo. No puede subir, creo, eh. Ostras, qué miedo, tío. Me va a tirar un esqueleto con el arco y me va a reventar. Me la juego. Madre mía, chaval. Lo voy a matar, eh. ¿Veis que lo mato? Confiáis. Confiáis en mí. Me está dando a través de la... De la piedra. Está justo aquí. Está justo aquí. Me va a matar. Me va a matar si no salgo de la forma que él quiere. No sé lo que he dicho, pero bueno. Se está haciendo esto. Perfecto. Uno más. Y ya estoy full hierro. Vale, y vamos a subir. Vamos a coger un caballo. Y vamos a ir a matar a todos. Vamos a... Va, vamos a subir ya. O bueno, vamos a esperar que se haga... Bueno, así está bien. Me puedo hacer una hacha. Así está bien ya. Ya vamos bien. Venga, vámonos. Vamos a subir por aquí. No puedo salir, chicos, porque está aquí. Si queréis, lo podemos ver. Está aquí, eh. Es que me va a matar, chicos. O ha desaparecido. Vale, pero paso, paso. Bueno, esto que estamos lo recogemos. Me voy a hacer un hacha, tío, ya que estoy... Un hacha también me voy a hacer un... Un mechero, perfecto. Venga, vámonos. Ahí está. Tranquilamente, no tenemos prisa. Lo que pasa es que creo que voy a conectar con la cueva que está arriba. Así que bueno. Esa va a ser la idea. Vamos a subir. Pillamos un caballo. Que creo que con la manzana dorada podemos domarlo directamente. Vamos a ir con el caballo a matar a todos. Voy a matarlos a todos. A ver si podemos, ¿sabes? Ahora hay que tener cuidado con Herobrine porque ya han pasado dos días, creo. Estoy por dormir. Voy a dormir aquí, chicos. Para que se haga de día mejor. Por eso si no me van a reventar, ¿vale? Voy a dormir. A ver si puedo, ¿sabes? A ver, cuidado. Venga. Hay monstruos cerca. Buah. Me voy a quedar sin pico. Ah, ok. Perfecto. Vale, vamos a ver. Tío, voy a subir un poco el sonido del hook. Se escucha muy bajo, ¿no? Vale, por aquí podemos subir. Voy a intentar dormir, chicos. Ahí está. Vale. Venga, si me quito esta antorcha, me pongo el escudo. ¡Viene, viene, viene! ¡Qué puto miedo, tío! ¿Qué ha sido eso, tío? De verdad. Estaba detrás mía. Vale, tenemos aquí varios caballetes. Me voy a coger a este, que es el que parece que está más limpio. Caballete, tengo aquí esto, ¿vale? Si te lo doy, eres mi amigo, porfa. ¿Ya eres mi amigo? Venga. ¡Qué bueno! Esa es, esa es, esa es. Y le ponemos este. ¿Dónde está la rienda? Vale, aquí, que no veo nada, chaval. Venga, ya está. Ya está. Venga. ¿Dónde estáis? Se está haciendo de noche. Voy a ir esperando aquí 10 minutos, chaval. 10 o 20 minutos. No sé cuánto ha pasado, la verdad. Y, ok. Tengo el escudo. ¿Me puedo cubrir con el escudo en el caballo? Sí. Perfecto. ¿Hay alguien por aquí? A ver si vemos a este tío. Es que no hay nadie, chicos. Mira, ahí está. Aquí ya hay uno. ¿Vas a morir? ¿Lo sabes? Venga, vamos a por él. Vamos a por él directamente. Me da igual. Ven para acá. Ven aquí, ven aquí, crack. Me da igual. Me da igual. Me da igual. ¿Quiénes? ¿Quiénes? No le hace daño. Hay muchos mobs, chicos. Ven aquí, compañero. Que te voy a destruir. Venga. Le he dado antes. Le estoy dando, le estoy dando, eh. Se ha ido. Se ha ido porque no lo maté. ¿Por qué no me atacan los esqueletos? Ah, sí me atacan. Antes, o sea, le han explotado creepers. Le estaban atacando los mobs, creo. Y no estaba recibiendo daño por los mobs. ¿Aquí hay otro? Es el mismo. Vale, vamos a por él directamente. Venga. Ven aquí, compañero. Dios. Me ha reventado, cabrón. A ver si el creeper explota. Boom. Fuera. Me va a reventar, chicos, eh. Me voy, me voy. Ah, y estoy aquí en la cueva. Estoy aquí en la cueva que no se ve ni un pingodú. Vale, he muerto ahí, ¿no? Sí, está mi caballo ahí. Vale, vamos a ir rápidamente. Me van a reventar, chicos. Vale, me voy. Me he ido directamente. ¿Puedo comer aquí? Vale, perfecto. ¿Quién es este? Por favor, dejadme en paz. No tengo espada. No tengo escudo. Cuidado. Ahí está, ahí está. Pillo esto. Me van a reventar aquí, chicos. Mira, ahí ya tenemos al mismo de antes, tío. Ahí ya tenemos al mismo. Voy a tirar esto. Me voy a caer por la cueva. Tiro esto. Primero necesito recoger el escudo. Por favor. Es que voy a morir, chicos. Es que... Estaba ahí dentro el escudo. Pero es que me matan. Me viene un zombie pequeño. Buah, chaval. No me estoy quemando porque estoy chifteando. No sé si puedo comer agachado o me levanto. Creo que puedo comer agachado. Vale, ¿ahora qué hacemos aquí, chavales? ¿Ahora qué hacemos aquí, tío? Tenemos que hacer algo, ¿vale? Estoy por meterle en un barco. ¿Vale? Estoy por meterle en un barco. Mira, a ver si viene. Lo tenemos en el barco. Lo tenemos en el barco. Vale, ahí te quedas. Te doy. No le puedo dar, tío. No le puedo dar, chicos. Y tengo muchos bombs aquí, tío. No está mi caballo. Ha muerto, ¿verdad? Sí. Buah, ¿qué hago, chicos? No tengo ni el escudo. Se ha ido. Tenía que haberle pegado. Pero es que tengo aquí 500 zombies, tío. Qué pesado, tío. Es que sin escudo... Aunque tenga la armadura de hierro... Madre mía, que me mata, chaval. Vale, al menos comemos. Ahí tenemos a otro. Vale, ahí tenemos a otro. Vamos a matar a este. Esto lo vamos a destruir. Vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y esto aquí. Ven aquí, compañero. Ven aquí, crack. Ven, ven. Desapareces. Ha desaparecido. Vale. Me parece bien. Allí tenemos a otro. Venga, ven aquí, compañero. Voy a ir directamente. A ver si lo podemos meter en un barco. Vale, cuidado con los esqueletos. ¿Vienes? ¿Vienes o no? Vale, desaparece. Ya no me dais miedo, eh. Ya no me dais nada de miedo. Chicos, lo voy a poner en... En normal, porque esto es... Vale, me sigue. No puedo. Tengo que colocar un bloque y encima... Se ha ido. Se fue. Quiero matar solo a uno. El que lo hemos metido en el barco lo podemos matar porque le estaba haciendo daño. Le estaba haciendo daño. Ah, tío. ¿Qué ha sido eso, tío? Este es Herobrine, creo, eh. No he visto a Herobrine todavía, pero... Vale, qué susto con el golem. Ya se hace de día y no hemos matado a ninguno. A ver, casi lo conseguimos, eh. Casi lo conseguimos. No voy a esperar ya otros 20 minutos. Casi lo meto en el barco, tío. ¿Qué es este sonido? Madre mía. A ver, tranquilo, tranquilo. Me ha reventado el último que sí aparece de día. Ese sí aparece de día, es el único. Y Herobrine también. Herobrine también aparece de día. Bueno, lo hemos intentado. He intentado colocar el barco, pero para que un mob realmente entre en un barco... Os lo voy a enseñar rápidamente. A ver, vamos a abrir esto. Os lo voy a enseñar para que un mob entre en un barco fácilmente. Ponéis aquí un mob. Ponéis el barco en el suelo. Bueno, esta vez sí entro. Pero hay veces que no entras. Si lo pones aquí... Bueno, este zombie es tonto. Tienes que colocar un bloque y el barco encima. Y ahí siempre, siempre se va a subir. Míralo. Voy a intentar meterlo. A ver si se puede. Ah, pero no se sube. No se sube, no se sube. Ok. Vale, chicos. Pues esto ha sido todo. Hemos acabado en creativo. Si queréis que siga en este mundo, podemos explorar mucho más. No sabía que aparecían este tipo de biomas, pero ha estado bastante bien. Si queréis que intente matar de nuevo a estos tíos, dejadme en los comentarios y lo intentaré.